A mí me contaron por ahí que Lucero ya anda soltero. Y hoy la noticia que les traigo en Famous Clouds Up y que ya andan rumorando por ahí es que nada más y nada menos, Lucerito se separó, dejó, como ustedes lo quieran decir, a quién era su actual pareja. Eso me contaron, eh, ve tú a saber si sí o si no, no sé qué, pero... Fue en el programa de Con Permiso donde dijeron que Lucero está nuevamente en el Club de los Solteros y que saben de este rumor debido a una buena fuente, o sea, no fue cualquier persona que hizo este comentario. Sin embargo, no revelaron de quién se trataba, pero sí dijeron que iban a hablar con la propia Lucero para ver qué decía de esto. Otra de las cosas que se sabe es que Lucero estará en un nuevo programa en Televisa y quien la acompañará es Manuel Mijares, su ex-exposo. Ellos en el programa tendrán la tarea de ser jurados de los participantes. ¿Y quién tuvo la idea de unirlos en este programa? Habíamos invitado a Lucero y estábamos en busca de un panel muy interesante y de pronto se nos ocurrió Mijares. Pensamos que era una gran idea verlos juntos como familia civilizada y creo que además resultará muy gracioso, muy entretenido y edificante, incluso para sus hijos. Así lo diría Rubén Galindo, quien es el productor del reality. Y obviamente, ambos dijeron que sí. Cuando las personas se enteraron de esto, ¡ay Dios! Los rumores crecieron mucho más. Creen que puede que ellos se reconcilie, que se den una segunda oportunidad. Aunque antes de seguir hablando de más, hay que ver si es cierto que ella está soltera. Hay que esperar que ella diga algo sobre esta información. Y digo esto porque Lucero no ha salido a explicar nada sobre su supuesta separación con quien era su actual pareja. Pero se espera que en los próximos días que ella salga y haga algún comentario, ya sea para acabar con los rumores o para confirmar la información. Lucero dio a conocer que está trabajando junto a Mijares para poder realizar conciertos juntos. Tal como lo hicieron hace unos meses en el concierto vía streaming, siempre amigos. Aquí estuvieron en compañía de sus hijos y no solamente cantaron y cantaron. Allí también hablaron de la relación que ellos tuvieron. Lo felices que están de su familia y por supuesto que entre ellos no hay nada de inconvenientes. Al contrario, son buenos amigos. Muchos fans dijeron que se la pasaron de lo mejor porque pudieron escuchar anécdotas y que hasta ahorita Lucero conserva el vestido de novia. Después de este concierto, ellos volverán a colaborar en un nuevo proyecto. Luego de su divorcio en el 2011, sus seguidores nunca imaginaban que volverían a verlos juntos. Solo diré que esperemos a ver si dice algo Lucero sobre esta información. Si te gustó el video, dale like, suscríbete en nuestro canal. Síguenos también en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.